Más fuerte, muy buena Uah, se me ha ido esta mano, eh Si, se me ha ido Uah, que serillazo Joder, que serillazo Joder, que serillazo Joder, que serillazo me ha dado, eh No han puesto tanto tiempo ahí Muy bien, tío, muy bien Perfecto, terminado Joder, que serillazo Joder, que serillazo ¿Más por pelín? Vale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, ya lo más duro de tacto ya lo has hecho. Ahora la roca cambia, es más porosa. Gracias. 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 Venga. Muy bien. Eso es, eso es. Muy bien. Venga tío. Bien. Venga, sales. Te mando los maldicios. Venga. Te mando los maldicios. Por lo menos para que tengas ahí uno de tus niños. Y otro para ti y otro para mal. Venga. Venga. Buenísima. No me chupes el dedo. Qué bien tío. Muy bien. Qué buena. Dime. Tome un poco. Tome un poco. Tome un poco. Tome. Tome un poco. Por lo menos para ti.